Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar con ustedes nuevamente esta noche aquí en CDN Canal 37. En la noche de hoy les tengo un tema sumamente interesante que es objeto de mucha preocupación hoy en día todavía en la sociedad dominicana y se trata del matrimonio infantil y todo lo que eso trae consigo en secuela de daño a la mujer, a la joven y por consiguiente a la sociedad dominicana. Y para ello tenemos la muy grata presencia de la doctora Lilian Fonder, ginecóloga, la señora licenciada Sara Paulino, es diputada y alta dirigente del Partido Revolucionario Moderno, el dirigente, el ingeniero y casi abogado como él mismo se define Rafael Tobias Crespo, diputado del Partido La Fuerza del Pueblo y el doctor Alberto Fiaio Viggini, conocido abogado de la República Dominicana. Vamos a hacer una pausa, regresamos con nuestros distinguidos invitados para el tema de esta noche, el matrimonio infantil y la secuela de problemas que esa práctica trae a la sociedad dominicana. Regresamos después de la pausa. ¡Gracias!